Tío, ¿estás seguro que no puedo enseñarle a lanzarle popó a los turistas? Porque me vi un video en internet que estaba bien chingón y obtuvo muchas visualizaciones, ¡tac te bané! Obviamente que no, burrito. Si lo haces, lo más probable es que vayamos a la cárcel. Diablo, pero qué triste. ¿Cuál es la idea de tener un Roberto si no puede lanzarle popó a la gente? Ya casi terminamos la misión. Solo hay que hacer que Majin Buu se rinda, entregue los animales y nos devolvemos a la aldea, burrito. ¡Wow, wow, wow! ¿A dónde creen que van ustedes? ¿Creen que van a salir de una manera tan fácil de aquí, de este condominio? ¡Ay, por Dios! Lo que faltaba, el gordo Simp que cuida a la ballena. Por tu culpa es que mujeres como ella tienen el ego alto. ¡Ah! ¿Y qué culpa tengo yo, chicos? Es que me gustan las gordibuenas. De igual forma van a tener que pasar por encima de mí. En mis tiempos se le subía la presión, no se le subía el ego. ¿Acaso no le da vergüenza humillarse para ponerla, Daktibane? Y lo peor de todo es que aún así sigue sin ponerla. ¡Oh! Solo son unos envidiosos. No saben que a mí me tratan muy bien allá. ¡Oh! Ustedes arruinaron todo mi negocio. Dejaron las puertas abiertas. Y lo peor de todo es que mi hijo les ayudó. Estoy completamente decepcionada de él. Mamá, seamos realistas. Nunca me gustó tener animales encerrado. Además, te voy a meter en un programa de dieta estricta y ejercicio para que así no te vuelva a dar otro infarto. Lo estoy haciendo todo por ti. Bueno, supongo que se acabó. Para mí no se ha acabado todavía. Yo no voy a rendirme. Les juro por Dios que los voy a afunar a todos por Twitter. Por favor, ya ríndase. Ellos acaban de ganar. No pudimos detenerlos. Esto no puede quedarse así. Mis animales, mi dinero, mi todo. Ya pues, no es para tanto. Relájese que le va a dar otro infarto. Bueno, parece que todo terminó muy bien. Lástima que voy a tener que dejar ir a mi Roberto. Le había enseñado un truco de lanzarle popó a la gente. Ajá, ¿qué me estás diciendo, pájaro? Ajá, ¿quejinata qué? No me digas. ¿Estás solo en este preciso momento? ¿Será que debería ir a espiarla? No, pero ando en una misión. ¿Qué más, pájaro? Tremendos chismes te estás lanzando, ¿eh? Chaito, se me cuida. Chao, chicos. Muchas gracias por ayudarme a evitar que mi madre le diera un cuarto infarto. Porque no creo que lo hubiese podido aguantar. Se les quiere mucho. Jamás los voy a olvidar. Entonces, ¿esto sería toda la misión, tío? ¿Ya la completamos? O sea, que vamos a recibir la paga para ver si me compro unos diamantes para el frío. Ok, burrito. A ver, ¿cuál fue la enseñanza del día de hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Que los pájaros pueden ser entrenados para lanzarle popó a la gente? Ay, obvio que no, burrito. Que es muy malo comer mucha grasa y engordar. Ya que luego de eso terminarías creando un zoológico clandestino y odiando a los hombres por Twitter. Que básicamente es una feminista promedio. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a alargarnos. Ya se está haciendo tarde. Necesito que Sakura me prepare unos sándwiches. ¡Sí! Somos infunables, Dactebané. Ah, me la pasé muy bien contigo, burrito. Pero no te le vuelvas a acercar a mi hija porque me vas a hacer molestar mucho. Bueno, ahora solo queda tomar el tren nocturno. ¡Qué pinche animación más loca! Miren cómo se ve mi cara. Se ve bien rarita. ¡Ay, por Dios! Acaban de colocar una película de Harry Potter. ¡Ay, me quedé dormido! ¡Ah! ¿Qué carajos? A ver, anciano, ¿qué carajos hacemos aquí? ¿No se supone que andábamos en un tren? ¡No mames! ¡Atrás, jugador de Free Fire! ¡No dejaré que me chupes el pe... ¡Oh, oh, don! Relájese. ¿Qué le pasa a usted? Solo le estoy haciendo una pregunta porque ando medio desorientado. No quiero hacer... ¡Ay, qué asco! Lo siento, es que me pareciste un jugador de Free Fire. Por eso reacciono así. Bueno, la verdad es que yo juego Free Fire. ¡No dejaré que me chupes el pe... ¡Por un demonio que yo no hago ese tipo de cosas! ¡Ya dejé de estar diciendo eso! Esto ya parece una película de ciencia ficción. Me acabo de dormir en un tren y ahora aparezco en una cárcel clandestina. No sé dónde carajos. Quiero que sepas algo. Te voy a estar vigilando, ¿eh, mocoso? Lo peor de todo es que no hay wifi. ¡Ay, carajos! ¿Ahora qué demonio voy a hacer? ¡Me voy a morir del aburrimiento! ¡Dactebané! Mi primer emprendimiento es dibujar burros, padre. ¿Qué os parece? ¿Está cool? ¿Está flipante? ¿Sabes, hijo? Hay dos cosas que quiero preguntarte. Primero, ¿por qué carajos hablas español si tu madre y yo somos japoneses? Y segundo, tantas obras maestras, paisajes y muchas cosas hermosas por dibujar. Y en serio, ¿vas a dibujar burros? ¿Vas a dibujar burros, hijo mío? ¿Es verdad? Padre, ¿sabíais que el mundo está lleno de muchos artistas? Tenemos a Picasso, tenemos a Da Vinci, a Leonardo y a muchos otros. Dibujaban una gran cantidad de arte. Pero la verdadera arte está en el p***o furro. Y creedme, no estoy flipando, padre. Si dibujáis p***o furro, jamás os va a faltar el pan en la mesa. ¡Tenlo 100% seguro! Hijo, no digo que los dibujos sean malos. Pero que dibujes esa cosa que me acabas de decir no es muy correcto para un niño de tu edad. Por lo menos tienes que crecer y tener 18 años. Sí, sí, como digáis, padre. Está bien, solo relájate. Simplemente haz una idea que tengo para emprender más adelante. No te preocupéis, que pronto estaré por ahí flipando con una que otra chiquilla, padre. Vos tranquilo y yo nervioso. Por cierto, deberías de visitaros más seguido la tienda de mamá, ya que el Hokage se la pasa yendo muy seguido allá. Y creo que es un poco extraño, ¿no lo creed? Muchachos, comisiones abiertas. He venido a cambiar su mundo. Traedme cualquier waifu o os mando y les dibujo una Rule 34 bien perrona. Los precios comienzan a partir de 20 dólares. Así que, ¿qué creen? ¡Wow! ¿Cualquier chica? Pues bueno, en estos días me estaba viendo la de Turning Rake y resulta que la madre estaba bien ricolina. Si te traigo un dibujo de la madre, ¿me dibujas una Rule, tú sabes qué? ¿Y te pago la semana que viene? Por supuesto que sí, mi brother. Pero eso es pagando y pagando. No os vais a deciros que me pagáis después, porque así no voy a poder volverme rico como quiero hacerlo. Ay, ¿puedes dibujarme a los miembros de BTS abrazándome y dándome un besito? Es que ellos son mis sus bandos favoritos. Por favor, Inoini. No es mi estilo, pero bueno, puedo sacrificarme por algo de pasta. Está bien, traedme una foto de esos chinitos y yo los dibujo. ¿Y no crees que tendrás problemas con tus padres si te encuentran dibujando ese tipo de cosas, Inojin? Creo que es un poco arriesgado desde mi punto de vista. Si mi madre me encontrará haciendo eso, me cuelga. No os preocupéis, ya lo tengo todo pensado. Mi padre está muy ocupado, pendiente de que el Hokage no se c***a a mi madre. Me pregunto, ¿quién habrá ganado el concurso de dibujo el año pasado? Me tiene muy intrigado. De seguro debió ser alguien muy talentoso. Por haber hecho el dibujo más perrón de todo, te otorgo la llave de la ciudad a que te vayó. Y no es porque seas mi hija. Pero sí, toma. Pero qué tremendo gilipollas, padre. ¿Es en serio? ¿En serio ganó esa mocosa el concurso de dibujo? ¿Con ese dibujo tan ridículo y mediocre? ¿De verdad que sí? Tan solo porque es la hija del Hokage tiene muchas palancas, si sabes a qué me refiero, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ganar a alguien que dibujara, no lo sé, alguna furra bien calentona. Pero, ¿en serio? Solo sonríe y aplaude, hijo mío. Ese tipo de comentario nos puede meter en muchos problemas. Aún sigo pensado que hay gato encerrado en este concurso. Aunque, desde mi punto de vista, no está tan mal la hija del Hokage. Quizás pueda hablar con ella y acercarme un poco. ¿No lo crees, padre? Hijo mío, no pienses locura. Le debes de llevar como unos cinco años a esa niña. Y imagínate lo que el Hokage me haría si se enterara de que tú estás... Estás cortejando a su hija, no mames. Sí, pero sería como venganza. Él se la pasa visitando mamá a escondidas y esto de verdad no me gusta para nada, padre. Incluso hasta tiene el WhatsApp y se la pasa escribiéndole todas las noches. Pienso que a este dibujo le falta más, pero no sé qué es. Yo quería dibujar una furra para el concurso de dibujos para mi padre. Tienes que dibujar algo bien diplomático, algo que llame la atención. ¡Ay, por Dios! ¡Qué incómodo es no encajar en la sociedad y ser feliz! Muy buenas, cordialitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado este video. Les informo a todos que estoy todos los días en directillo jugando Fortnite. Y me gustaría que, por favor, me apoyaran utilizando mi código de creador en la tienda de Epic. Usando, no lo sé, en cualquier juego. Rocket League, Fortnite, cualquier juego de Epic. Me estarían ayudando un montón. Así que se los agradezco. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!